¡Pásatela bien! ¡Tenemos tu lugar! ¡Es tiempo de divertirnos! ¡Por un mundo feliz! Y Manol, capitaneados por el amigo de todos los niños, Chabelo Que hoy se enfrentan a los representantes de la Fundación Tarahumara José Ayaguno El equipo azul, Marifé Rodríguez, Jordi, Dani Nuján, Miki Santana Y su capitán, Luis Hernández de las Águilas de la América Y aunque ya dejó de ser un niño hace mucho Aquí llega el conductor de 100 mexicanos, dijeron ¡Marco Antonio Regín! Besitos y mucho cariño a toda la gente que nos está acompañando hoy aquí en el Foro 5 de San Ángel Y estamos empezando nuestra celebración de la Semana del Niño Desde que empezó el programa dijimos que íbamos a tener especiales A beneficio de dos instituciones Y lo estamos haciendo por primera vez Espero que este especial que dura toda una semana les guste mucho Y tenemos como ya lo dijo el buen Julio César Palomera Los dos equipos representando a instituciones diferentes Vamos a empezar conociendo de mi lado derecho Al equipo que juega a beneficio de la Fundación Tarahumara Aquí están, de este lado capitaneados Por el matador Luis Hernández Bienvenido Luis Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros No hombre, un placer, la verdad una alegría estar aquí Interrumpiendo entrenamientos y todo para estar acá Gracias a Marifer, a Jordi, a Dani, a Miki, a todo el equipo que va a estar aquí jugando Además, ustedes saben que hay un premio diario, hay que ganarle al otro equipo Y el que le gana al otro equipo, el que llega primero a 300 puntos va por dinero rápido Eso El equipo que llega a 300 puntos va por los 100 mil pesos en efectivo Pero, como estamos jugando a beneficio de instituciones Las Águilas de la América dijeron Por cada 100 mil pesos que ganen para la Fundación Tarahumara Las Águilas de la América ponen otros 100 mil pesos Así que se duplica Así que, esta semana por primera vez tenemos un millón de pesos en premios Así que depende de cómo jueguen ustedes Vamos a echarle todas las ganas del mundo Eso, ¿listo equipo? Eso, muy bien Del otro lado, representando al Hospital Infantil de las Californias El equipo de Chabelo Bienvenido Bienvenido, Chabelo ¿Cómo estamos? Perfectamente mal Feliz Día del Niño, Chabelo Gracias, gracias, muy amable Muchas gracias ¿Qué tal el equipo, eh? El equipo está excelente ¿A quién tenemos ahí? ¿Te acuerdas? ¿Está Mariana? Sí ¿También está Sergio? Sí ¿Ahí está Paulina? ¡Ey! ¡Ya está Inmanol! ¡Eso! Ahora, yo sé que Chabelo le va a la América Pero hoy le tienes que ganar a la América Al equipo liderado por Luis Hernández Es lo único que no me gusta Por todas maneras Por esta institución ¡Le vamos a ganar! Sí ¿Cómo no? Bueno Hospital Infantil de las Californias Que está en Tijuana Y además, igual que la otra familia El otro equipo tiene un patrocinador Que ofreció duplicar la cantidad También ustedes tienen un patrocinador El gobierno del estado de Baja California Y el gobierno municipal de Tijuana Va a duplicar Por cada 100 mil que ganen Son 100 mil más para el Hospital Infantil ¿Ok? Así está la cosa Así que ¡Mucha suerte! Llegando a 300 puntos Jugamos por dinero rápido Aquí van a estar toda la semana Así que tienen 5 programas Un millón Más de un millón en juego Así que espero que ganen todo lo que tenemos Es el primer round Y vamos a jugar Ruiz y Chabelo Capitanes Esas eran para los niños ¿Te importa? Sí Ahí está Échala para acá, hombre Patea las esas Ahí está Sorte Silencio en el público Empieza el juego Le preguntamos a 100 mexicanos A 100 hombres 5 respuestas principales en el tablero Traten de darme la respuesta más popular ¿Cuántas veces como máximo Se le dice a una mujer ¿Quiere ser mi novia? Chabelo 2 2 Muestrenme si en la encuesta está 2 Número 1 Los vamos a aquel lado Prepárense para robar en caso de Cometan 3 Strikes Ok Marianita, bienvenida, preciosa ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Bien, gracias Qué bueno ¿Cuántas veces como máximo se le dice a una mujer ¿Quiere ser mi novia? 5 5 ¡Wow! 5 Está en la encuesta 5 ¡Wow! Bien, muy buena Sergio, bienvenido al programa Gracias por venir ¿Cuántas veces como máximo se le dice a una mujer ¿Quiere ser mi novia? 6 ¡Oh! ¡Qué cosa! Está ahí 6 ¡6! ¡No! Primer strike No importa No importa No importa No importa Bienvenida al programa Muchas gracias De nada ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cuántas veces? Una Va con una Ok Puede estar en el tablero Muéstrenme Una Número 2 Muy bien Quedan dos respuestas El galán Imanol Está presente ¿Cuántas veces se le dice a una mujer ¿Quiere ser mi novia? 3 3 En la encuesta aparece 3 Número 3 Chabelo Si nos da la respuesta Número 5 Los puntos son para este lado Ninguna Ninguna Puede estar Puede estar En la encuesta aparece Ninguna No Segundo strike Prepárense Hagan grupito Prepárense para robar Con una respuesta Mariana Está en tus manos Van dos strikes ¿Cuántas veces como máximo Se le dice a una mujer ¿Quiere ser mi novia? 7 ¡7! ¿Qué cosa? Está en la encuesta 7 No Tercer strike Tienen la oportunidad de robar Denle consejos a Luis Es el capitán ¿Consejos? 4 4 4 4 4 ¿Tú decides Luis? 4 Se va con 4 Si aparece el 4 Se roban los puntos Si no ustedes los tienen Muéstrenme si está el 4 ¡No! ¡Se van a quedar! El equipo de Chabelo Y el Hospital Invaldí de las Californias Anota los primeros 84 puntos Vamos a leer la respuesta Número 5 Que dice 10 Y Bueno El segundo round está en camino No se vayan Volvemos con más de 100 mexicanos El equipo de Chabelo 84 puntos El equipo de Luis Hernández Está por lo pronto en cero Pero apenas es el segundo round Y vengan a jugar Marifer Y Marianita se enfrentan Mucha suerte Dos preciosidades Aquí en el Día del Niño Le preguntamos a 100 mexicanos Seis respuestas principales en el tablero Traten de darme la más popular Nombra el artista Que más influye En el modo de vestir De los jóvenes Mariana Luis Miguel Puede ser En la encuesta aparece Luis Miguel Número 2 Como no me dio la 1 Puedes intentarlo Marifer Ricky Martin Puede estar En la encuesta Ricky Martin Número 1 Los vamos Con el equipo de la Fundación Tarahumara Jordi Bienvenido al programa Jordi Hola Hola Artista que más influye En el modo de vestir De los jóvenes Imanol Imanol Eso Está en la encuesta Imanol No Como fue que se te ocurrió Esa respuesta Es que luego Se viste como Elvis Presley Bueno Dani Bienvenida Que gusto verte Ay el gusto es mío Que bueno Nombre el artista Que más influye En el modo de vestir De los jóvenes Jordi Jordi Ok Está aquí No sé si van a ganar Pero van a quedar muy bien Entre todos Está Jordi No No está Pero era un buen intento Buena respuesta Son dos strikes Hagan equipo Pueden darse consejos Para intentar el robo Miki Bienvenido Que nos dices Martín Ok Está por ahí Martín No Es el tercer strike Nos vamos con este equipo Chabelo va a decidir Denle consejos a Chabelo Que dicen Eh Lucero Alejandro Fernández Belinda Alejandro Fernández Ahí están los consejos Que dice Chabelo Lucero Se va con Lucero Si aparece en la encuesta Los puntos son de ustedes Si no Se van de aquel lado No se quedan aquí Bueno te quiero ver Es el problema De tener un conductor Conduciendo Un conductor Está ahí Lucero No Puntos Con la fundación Tarahumara Luis Hernández 44-84 No te burles Chabelo No yo 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 Ya me está burlando De mi Ah ok Vamos a leer respuesta Número 3 Que es lo que dice Cristina Aguilé Nadie Nadie dio ese consejo ¿Verdad? La número 4 Que dice Backstreet Boys Número 5 Britney Spears Y la número 6 El Hick Wow Van ganando de todas formas Este equipo Están 84 puntos A 44 Vamos por el tercer round Vengan a jugar Sergio y Jordi Jordi Mucha suerte Se pone interesante el asunto Le preguntamos a 100 niños A 100 niños mexicanos Las 5 respuestas principales en el tablero Traten de darme la respuesta más popular Menciona algo asociado con el cuento de Cenicienta Jordi ¿Cama? ¿Cama? Vamos a ver En la Cenicienta Pues si dormía ¿no? A eso te referías ¿verdad? Está ¿Cama? No Vamos del otro lado con Sergio ¿Las hadas? Hadas A ver si en la encuesta aparecen Hadas Si El hada madrina Nos vamos de este lado Muy bueno Más bien pensaste en la bella durmiente Yo creo ¿no? Bueno vamos con Pau Menciona algo asociado con el cuento de la Cenicienta La Zapatilla Zapatilla Esa es buena respuesta Pau Está ahí Zapatilla Y Lúmero 2 Bien jugado Pau Dori Manol Algo asociado con la Cenicienta Princesa Princesa Puede estar ahí Revisamos en la encuesta Princesa No Es apenas el primer strike No importa Vamos con Chabelo Queda la 1 La 4 y la 5 Algo asociado con el cuento de Cenicienta La calabaza Calabaza Esa es buena respuesta Está calabaza No No lo puedo creer ¿Cómo? Pues no sé Es que la calabaza es la que se convierte en la carrosa ¿Sí? Sí Pues así dice el cuento Pero hacerle una encuesta No, no, yo Perdón Es un juego nada más Está bien Bueno, volvernos a hablar es más que suficiente Ok Van dos strikes El equipo de la tarahumana Ok Pao Por la encuesta Algo asociado con la Cenicienta La madrastra Madrastra Ok Por la encuesta Está madrastra ¡Sí señor! Se van los puntos de este lado Con Chabelo Y Hospital Infantil de las Californias Esto pone el marcador 155 a 44 El cuarto round Con puntos al doble Está en camino Hospital Infantil de las Californias Chabelo y amigos 155 puntos Del otro lado Fundación Tarahumana Luis Hernández Y amigos 44 puntos Esta es la semana del niño La semana de más de un millón de pesos en juego Es el cuarto round Los puntos van en el doble Para un equipo Podría ser incluso ganar el juego Para otro puede ser la voltereta El marcador Mucha suerte Vengan a jugar ¡Dani Pau! Se enfrentan dos chiquitas hermosas Le preguntamos a 100 niños 100 niños mexicanos Cuatro respuestas principales en el tablero Traten de darme la más popular Suerte Nombra una profesión Que los niños piensan que es heroica ¡Dani! Bombero Vamos a ver Está ahí ¡Bombero! ¡Número uno, Dani! Muy bien Nos vamos de este lado Y vaya que es heroica La profesión de los bomberos Vaya que lo es Muy buena respuesta, Dani Miki Una profesión que los niños piensan que es heroica Ser policía Puede estar En la encuesta Policía ¡Sí señor! Número dos Está recuperándose el equipo de la Tarahumara Luis Hernández Soldado Soldado Puede estar En la encuesta Soldado ¡Sí! Número cuatro Muy bien Marifer Por la encuesta Una profesión que los niños piensan que es heroica Futbolista Vamos a ver Por la encuesta Está futbolista No No está futbolista Bueno Primer strike Jordi Profesión que los niños piensan que es heroica Piloto Piloto Es buena Aparece por la encuesta Piloto No Segundo strike Pueden hacer grupito para darse consejos Dani Está en tus manos la encuesta Astronauta También Es buena respuesta Por la encuesta completa Está ahí Astronauta No Tercer strike Nos vamos del otro lado Consejos a Chabelo Consejos al capitán Doctor 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 Todos dicen eso Doctor Doctor Vale pues doctor Ok Hubo democracia en este equipo Por la encuesta está Doctor ¡Sí! ¡Wow! ¡Puntos! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! 321 puntos Y ya ganaron Ellos dan por dinero rápido Ustedes van a estar toda la semana Les pido que se queden aquí Para ver el juego de dinero rápido ¿Va? ¿Va? ¿Quién va a jugar dinero rápido De este equipo? ¿Quién viene? Mariana y Chabelo Vengan para acá ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Bueno ya se fue para allá No importa Chabelo va primero Y regresamos Con 100 mil en juego Más La duplicada del patrocinador En 100 mexicanos Señoras y señores Llega el momento de jugar Dinero rápido Que normalmente es por cuánto? ¡100 mil! 100 mil pesos Pero porque El gobierno de Baja California Y el gobierno municipal de Tijuana Dijo Yo le entro Hoy se juega por 200 mil pesos En efectivo Para el hospital infantil De las Californias Que de cualquier manera Ya tiene 10 mil pesos En la bolsa Son 5 normalmente 10 mil por haberle ganado Al otro equipo Chabelo Muchísima suerte Él va a jugar con Marianita Que está en la cabina Del silencio Escuchando el gato volador Muy concentrada Son 5 preguntas Las respuestas más populares Dan más puntos Y entre los dos Llegan a 200 Ganan Vas a tener Chabelo 15 segundos Para responderme Si te trabas con una respuesta Me puedes decir Paso Para que no nos eche a perder el juego Si hay tiempo Regresamos al final ¿Pasarás ahorita todas? No No porque no habría puntos Ah claro Ok Son 15 segundos ¿Alguna duda? Nada nomás Y si ella después contesta Ella también puede ganar Porque ella es a lo mejor Más inteligente que yo Si De hecho Si puede ganar Pero tú vas a jugar bien Chabelo Ok yo voy a jugar bien Va a jugar bien Si Ok Suerte Chabelo Y suelta al hospital infantil De las Californias Vamos a ver Silencio en el público Por favor Silencio total Que es la forma de ayudarle Al concursante 15 segundos al reloj Este corre hasta que yo termino La primera pregunta Mucha suerte Nombra un animal Que se usa para pruebas En los laboratorios científicos Ratón Algo que hay en un carro De bomberos Manguera Letra que también sea Número romano La X Algo que se exprime Naranja Algo que te hace parpadear El viento Media vuelta Chabelo Muy bien Listo Vamos Aquí A mi derecha Vamos a ver Como nos fue en la encuesta Yo creo que le fue bien Yo creo que le pasó muy bien Vamos a ver Son 200 puntos Que estamos buscando Nombre un animal Que se usa para pruebas En los laboratorios científicos Chabelo dijo Ratón La encuesta dice 30 puntos Muy buenos Muy buenos Algo que hay en un carro De bomberos Chabelo dijo Manguera La encuesta La encuesta dice 61 Con dos respuestas Estamos llegando Casi a la mitad Letra que también sea Número romano Chabelo dijo X Claro La encuesta dice 31 Wow 122 puntos 122 puntos Muy bien Algo que se exprime Chabelo dijo Naranja La encuesta dice 36 Alguien había hecho 158 puntos Solo No Si Todavía ¿Cuál es el récord? Ya no me acuerdo A ver si le preguntan A Sherry por ahí Es que no soy tan menso No Está jugando bien Algo que te hace parpadear Chabelo dijo El viento La encuesta dice 19 177 puntos Felicidades Pasamos por allá Tapamos esas respuestas Y viene Mariana Récord Era 170 y algo ¿No? El récord Hola Hola Un pasito aquí a la izquierda Fíjate que te fue muy bien Porque Chabelo solito Hizo 177 puntos Solo Necesitas 23 Para ganar esos 200 mil Pesos Para el hospital De las californias ¿Ok? Deseo suerte Vamos a ver hacia el público Te voy a hacer 5 preguntas Me das las respuestas Si te trabas con una respuesta Me puedes decir Paso Y si hay tiempo Regresamos al final Si me duplicas una respuesta Se va a escuchar Si eso pasa Me das otra ¿Ok? Para ti es un poquito más difícil Por eso son 20 segundos O sea 5 más No porque No es el segundo concursante Chabelo Perdón Igual mañana jueguen Perdón 20 segundos ¿Ok? Estamos listos Vamos a ver hacia el público Silencio total Respuestas al tablero 20 segundos al reloj Suerte Marianita No ocurre hasta que termino La primera pregunta Que dice Nombra un animal que se usa Para pruebas en los laboratorios científicos Perro Algo que hay en un carro de bomberos Manguera Escaleras Letra que también sea número romano Paso Algo que se exprime Limón Algo que te hace parpadear Luz Letra que también sea número romano Ya que termina el tiempo Ok Vamos a ver Vamos a ver cómo nos fue Solo hacen falta 23 puntos Mucha suerte Nombra un animal que se usa en pruebas de laboratorios científicos Tú dijiste El perro Ahora número uno le había dado Chabelo Era ratones Ok Pero vamos a ver Si 23 personas lo dijeron Los 200 mil pesos son para el Hospital de las Californias Suerte La encuesta dice Tres Llegamos a 180 Bueno Estamos sumando Estamos sumando Chabelo está pasando aceite Señoras y señores Algo que hay en un carro de bomberos Tú dijiste Escalera Ahora Chabelo dio la número uno Que era manguera Pero si 20 personas dijeron escalera Que puede ser Los 200 mil pesos son para la institución La encuesta Dice Ah 6 186 puntos Dramático Letra que también es el número romano Tú dijiste Nada Cero Algo que se exprime Tú dijiste Limón Ahora Si 14 personas o más lo dijeron 200 mil pesos para Tijuana El Hospital Infantil de las Californias La encuesta Dice Si señor Ya ganamos Todos celebramos Porque independientemente del equipo Para el que jugamos Todos estamos contentos Porque ganaron Y se llevan ya 210 mil pesos Para los niños allá de Tijuana Y todos los que llegan a esa frontera Para recibir atención El Hospital Infantil de las Californias Felicidades Chabelo Y a todo su equipo Felicidades también a Luis Hernández Ellos los dos equipos Estarán de regreso Jugando mañana Por otros 200 mil Así que No sabemos que puede pasar Nos esperamos aquí En 100 mexicanos dijeron Gracias Tú y tu familia También pueden ganar Escríbenos a 100 mexicanos dijeron Al 5668-2893 Les habla Julio César Palomera Para 100 mexicanos dijeron La semana dedicada a los niños En su segundo día Esto es 100 mexicanos dijeron Y aquí llegan Con 210 mil pesos ganados Representando al Hospital de las Californias El equipo verde Mariana Botas Sergio Miguel Paulina Martel Y Manol Capitaneados por el amigo De todos los niños Chabelo Y se enfrentan Al equipo azul Que representan A la Fundación Tarahumara José Ayaguno Marifer Rodríguez Jordi Dani Luján Miki Santana Y su capitán El matador Luis Hernández De las Águilas de la América Y detrás de esa gran sonrisa Está el conductor De 100 mexicanos dijeron Marco Antonio Regín ¡Gracias de verdad a toda la gente que está aquí en el foro 5! Muchas gracias a ustedes por acompañarnos Bien lo dijo Julio César 210 mil pesos en la bolsa Para el Hospital Infantil de las Californias El equipo que lidera a Chabelo Que son campeones hoy Les damos la bienvenida de regreso ¿Cómo dormiste Chabelo? De heladito ¿De heladito? De heladito Sí ¿Y contentito? Sí Me desperté como siempre Este En ayunas Ah Muy bien ¿Y te acordaste el dinero que habían ganado para el hospital? Sí Más que me dijo mamá que si no había parte para ella Le dije que no 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 ¿Nos puedes recordar quiénes son los miembros de tu equipo por favor? Con mucho gusto Aquí está Mariana Eso Ahí está Sergio Eso Él es Paulina De este hermano Bienvenidos Y del otro lado Ayer dieron muy buen juego Casi regresaban y daban la voltereta al marcador Hoy vienen todos uniformados El equipo que representa la Fundación Tarahumara de Luis Hernández Aquí están todos Bienvenido Luis Ya los uniformaste todos de las águilas Ya los tengo bien uniformados Bien para competir ahora Muy bien Muy bien Ayer estuvieron muy cerca Les recordamos a la gente que nos está viendo hoy por primera vez Que de un lado el gobierno del estado de Baja California El gobierno de Tijuana duplica la cantidad Por eso llevan 210 mil De este lado las águilas de la América Duplican lo que ganan por la Fundación Tarahumara Y les deseo mucha suerte Gracias Ok ¿Nos recuerdas quiénes son los miembros de tu equipo? Tenemos a Marifer A Jordi A Dani Y a Miki Ok 300 puntos es la meta en el segundo día Suerte a los dos equipos Es el primer round Capitanes A jugar Mucha suerte a los dos equipos Esto está muy bueno Esta pregunta Le preguntamos a 100 hombres A 100 mexicanos 7 respuestas principales En el tablero Traten de dar la respuesta más popular Nombra Un delantero del fútbol mexicano ¿Quién? Luis Hernández Está Luis Hernández Número uno Muy bueno Me dio la uno Entonces me tengo que ir ya De este lado Muy bueno Muy bueno Segunda encuesta que sales en el número uno En el programa Marifer Está de tu lado Nombre de un delantero del fútbol mexicano Luis García Luis García Revisamos Si está Luis García Si Número dos Muy bien Muy bien Jordi Mi amigo Jordi He intentado muchas veces peinarme Como tú Y no lo he logrado No sé por qué Un delantero del fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Vamos a ver si aparece Cuauhtémoc Blanco ¡Sí! Número tres Van en orden Van muy bien en orden Mi querida Dani Delantero del fútbol mexicano Zague Zague Puede estar Muéstrenme Zague No Primer strike Mi querido Miki Valencia Valencia Aparece por ahí Valencia No Segundo strike Prepárense Parece que van a tener oportunidad A menos que Luis nos dé el nombre de Un delantero del fútbol mexicano Que esté en la encuesta Borgeti Borgeti Es buena respuesta Está ahí Borgeti ¡Claro! Número cuatro Ok Y han ido destapando en orden Se fijan Del uno al cuatro Nos quedan tres respuestas Marifer Delantero del fútbol mexicano Aspe Aspe Aparece Aspe No Segundo Ya es el tercer strike Vamos del otro lado Consejos al capitán Consejos a Chabelo ¿Qué dices? Sí Consejos 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 Borgeti Ahí están todos los consejos ¿Qué dice Chabelo? Denigris Denigris Buena respuesta esa Apareció Ahí Puede estar Es más creo que va a estar Denigris Claro Sí Número seis Punto del cerrado La cara de Luis se queda así como Ay iba todo bien Caramba Lo siento mucho Luisito Te miro mucho pero aquí es diferente Vamos a ver Respuesta número cinco ¿Cuál es? Hugo Sánchez La número siete Carlos Hermosillo Bueno La balanza se inclina para el equipo del Hospital Infantil de las Californias Segundo round en camino Sesenta y cinco puntos Chabelo y amigos En cero están Luis Hernández y sus amigos Por lo pronto Apenas segundo round Suerte a los dos equipos Vengan a jugar Marianita y Marifer Están listas Preguntamos Le preguntamos a cien niños mexicanos Seis respuestas principales en el tablero Traten de darme La respuesta más popular Nombra un personaje de El Mago de Oz María Dorothy Dorothy Está ahí Dorothy No puedo creerlo No está Cualquier respuesta que esté en el tablero Te dé el control El león El león Debe estar ahí El león Sí El león cobarde Nos vamos de este lado Se inclina la balanza Mi querido Jordi Personaje Del Mago de Oz El Hombre de Lata El Hombre de Lata Es buena respuesta Aparece el Hombre de Lata Número uno Hombre de Lata Ahora No aflojen porque hace ratito Iban muy bien Tenían las cuatro principales Ok Dani El Espantapájaros Claro Buena respuesta Espantapájaros Sí Número tres Muy bien Miki Personaje del Mago de Oz ¿El Mago de Oz? El Mago de Oz Claro Claro ¿Cómo no se nos había ocurrido eso? Está El Mago de Oz Claro Pues sí ¿Cuál diré? Se me hace que Chavilo la tenía lista para robar ya de un lado Luis Les quedan dos respuestas Personaje del Mago de Oz El Camino Amarillo Puede ser Puede estar ahí El Camino Amarillo No No está Es el primer strike ¿Qué eran las más difíciles ahí Marifer? ¿Qué nos dices? La Bruja Bruja Ok ¿Se había una bruja? Sí Si no y aparece también ¿Se había bruja? Sí ¿Nunca la vi? No Sí Está bien Está bien Aparece ahí ¡Bruja! ¡Claro! Por supuesto La bruja Si yo decía ¿Por qué no dicen la bruja? Jordi Por la encuesta Personaje del Mago de Oz Eh... Tres segundos Di algo lo que sea Eh... Ay, se nos va Es el segundo strike Chavilo y Amigo se preparan para robar puntos Dani Está en tus manos ¿El zapato? ¿Zapato? Lo que sea es bueno Vamos a ver Por la encuesta está El zapato No Tercer strike Pueden robar la segunda encuesta del día Consejos al capitán El Hada Sí El Hada El Hada El Hada Ok, Chavilo decide El Hado El Hado Digo el Hada El Hada El Hada Ah, ok El Hada El Hada Vamos a ver Por la encuesta Aparece el Hada No Puntos de aquel lado Por la fundación Tarahumara Le están dando la voltereta al marcador Están ganando con 88 puntos a 65 Ahora La ola Venga, ola, 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 ola La duda obvia es ¿Cuál es esa respuesta? Número 6 Vamos a leerla Toto El perrito El perrito, ¿no? El perrito Ese era el perrito Toto Ahí está No llores, Chavilo Es una encuesta Bueno, es un round apenas Vamos al tercer round La ventaja está Del lado de Luis y sus amigos ¡Vamos a jugar! ¡Chavilo! Jordi y Sergio Se enfrentan Suerte Le preguntamos a 100 mexicanos Cuatro Solo las cuatro respuestas principales De la encuesta En el tablero Traten de darme La más popular ¿Cuál es la primera palabra Que aprende a escribir Un niño en el kinder? Jordi Mamá Mamá En la encuesta aparece Mamá Número 1 Ok Vámonos de este lado Échenle ojo ahí Concursantes Échenle ojo Se englobó Mamá y Papá Ok Era la número 1 Así que las otras Están más dificilitas Dani Primera palabra Que aprende a escribir Niño en el kinder Su nombre Su nombre Nombre Ok Es buena respuesta Aparece el nombre Eso Y mi primera palabra Fue Minifalda Como creen Como creen Ahí es especial De niños Perdón Me desubiqué Mi Primera palabra Que aprende a escribir Un niño en el kinder Perro Perro Puede estar Revisamos Y aparece Perro No Es el primer strike No importa Quedan dos respuestas Que dice Luis Casa Casa Apareció Casa No Segundo strike Chabelo y amigos Preparan el robo Marifer Está en tus manos Primera palabra Que aprende a escribir Un niño en el kinder Gato Gato Puede ser Muéstrenme si está El gato No Nos vamos del otro lado Uno De dos robos Intentados Les ha funcionado Que dicen Consejos Una escuela Mis Consejos Casa Escuela Ahí están los consejos Chabelo Casa Ya dijeron casa Otra respuesta Eso que yo digo Que Tres segundos Bandera Bandera Ok Es mejor que quedarse callado Está bien Claro Si aparece bandera Los puntos van acá Si no están del otro lado Muéstrenme Bandera No Puntos Para la fundación Tarahumara 178 65 Respuesta Número 3 Que es lo que dice Es Alguien dijo escuela Mariana está dando como consejo escuela Bueno La número 4 Que dice Vocales Las vocales Bueno En fin Como van Toman ventaja La fundación Tarahumara José Ayaguno Liderados por Luis Hernández Y volvemos con el cuarto round Puntos al doble Enseguida El liderato lo tienen Luis Hernández Y sus amigos Jugando por la fundación Tarahumara José Ayaguno 178 puntos Contra 65 de Chabelo Y amigos Mucha suerte Vamos al cuarto round Los puntos valen el doble Es muy importante ganar este round Vengan a jugar Para el equipo de Dani Podría ser incluso el juego Para Pau Podría ser la voltereta Así que mucha suerte Le preguntamos a 100 mexicanos Solo las cuatro respuestas principales En el tablero Traten de darme la respuesta Más popular Menciona algo Que según los expertos Uno puede hacer Para ayudar a disminuir La contaminación Dani Reciclar papel Esa es buena Esta reciclar papel Número 3 Ahora Como no es la número 1 Puedes darme una respuesta Pau Tirar basura En el bote No en la calle Ok Bueno Tirar la basura En su lugar No está bien La número 1 O no tirar basura En general Ok Ese tipo de respuestas Como son muy parecidas Engloban ahí Como una muy bien hecha Pau Bueno Y Manol Algo que según los expertos Uno puede hacer Para ayudar a disminuir La contaminación No utilizar el coche Ok Revisamos Si está No utilizar el auto Claro Usar menos el auto Muy bien Y Manol Está en las manos De Chabelo 122 puntos Más lo que se sume Es la voltereta Del marcador Chabelo ¿Qué nos dices? No quemar la basura Puede estar también Revisamos Y aparece No quemar la basura No No está Sin embargo es muy buen consejo Para los niños No quemar la basura No fumar No fumar Buena respuesta Aparece ahí No fumar No Segundo strike Pueden juntarse Para darse consejos Sergio ¿Qué nos dices? No hacer fogatas No hacer fogatas Revisamos Está incluida No quemar la basura Otra respuesta Tres segundos Tercer strike Oportunidad De este lado Consejos al capitán ¿Qué dicen? No utilizar aerosoles No tirar basura A los ríos Sí Sistema Hoy no circula No utilizar aerosoles Ahí están los consejos Luis ¿Puedes darme una tuya O alguna que te hayan aconsejado? No utilizar aerosoles No utilizar aerosoles Ok Ahora Sí Esa respuesta está ahí Ustedes van a ir por El juego de dinero rápido Van por el dinero grande Así que mucha suerte Por el juego Está ahí No utilizar aerosoles No Puntos de ese lado Y es Tenemos empate virtual 187 contra 178 Vamos a ver la respuesta Número 4 Que dice Afinar los autos Señoras y señores Casi empate Es el quinto round Los puntos valen al triple Aquí se decide Vengan a jugar Es primer equipo En llegar a 300 puntos Imanol y Miki Suerte Le preguntamos a 100 niños 100 niños mexicanos Cuatro respuestas principales En el tablero Traten de darme la más popular Menciona una actividad Que a los niños Les gusta hacer con sus papás Miki Jugar fútbol Fútbol Está en la encuesta El fútbol Número 1 Ahí está Ahora ahí se englobaron Fíjate Luis Ahí se englobaron jugar En general Deport Jugar A las muñecas Jugar A lo que sea Ok Luis Otra respuesta Salir a pasear al parque Pasear al parque Esta Pasear al parque Si señor Número 3 Ahora Ahí se englobaron Salir a pasear A donde sea Salir a pasear Marifer Quedan dos respuestas Algo que a los niños Les gusta hacer con sus papás Ver televisión Tele Ok En la encuesta parece Ver la tele Claro Número 4 Por el juego Para ir por 200 mil pesos Jordi Algo que a los niños Les gusta hacer con sus papás Ir a la feria Feria Está incluida en pasear Tres segundos Está corriendo Primer strike Dani Por el juego Ir al cine Está incluida Todo lo de salir a pasear A cualquier lugar Está incluido Entonces leer Leer Puede estar Por el juego Aparece Leer Si Si No Segundo strike Prepárense Tienen oportunidad Chabel está sudando Del otro lado Dice que voy a decir Miki Algo que a los niños Les gusta hacer con sus papás Es por el juego Platicar Platicar Ok Aparece en la encuesta Platicar No Es el tercer strike Ahora Para cualquiera de los dos Si me dan la respuesta correcta Ustedes ganan Si no Ustedes ganan Consejos al capitán Ir de compras Comer helado Comer helado Ir de compras Chabelo Ir de compras Pues ir de compras Si está El juego es ustedes Si no ustedes Van por los doscientos mil Aparece Ir De compras No Y ya ganaron Ya ganaron La fundación Tarahumara José Ayaguno Con Luis Hernández Y su equipo Van por dinero rápido Por doscientos mil pesos El efectivo Respuesta número dos ¿Cuál es la respuesta dos? ¿Cuál era? Hacer la tarea ¿Quién juega dinero rápido Luis? ¿Quién juega? Dos concursantes ¿Quiénes van? Van Luis Y va Mickey Mickey va a la cabina del silencio Luis se queda con nosotros Y volvemos por ese juego Después de mensajes Aquí estamos con el equipo campeón de hoy De Luis Hernández Y sus amigos Representando a la fundación José Ayaguno Que se dedica a trabajar Con los niños de la Sierra Tarahumara Allá en Chihuahua Luis Hernández y Mickey Que están en la cabina del silencio Tienen que lograr doscientos puntos Les recuerdo Que si ustedes ganan Cien mil pesos Las águilas de la América Dan otros cien mil pesos Para la fundación Tarahumara Así que están en juego Doscientos mil Que sumados a lo que llevan Sería igual que lo que ganaron Chabelo y sus amigos ayer Doscientos Diez mil pesos en efectivo Así que muchísima suerte Son cinco preguntas Luis Quince segundos para responderlas Si te trabas con una respuesta Me puedes decir Paso Si hay tiempo regresamos al final Ok Silencio en el público Quince segundos al reloj El reloj corre hasta que termino La primera pregunta Mucha, mucha suerte ¿Cuánto tiempo después de comer Vuelves a sentir hambre? Dos horas Algo que la gente usa De la cintura para arriba La camisa Nombre de un pitufo Mamá pitufa Algo desechable que se usa en fiestas Plato desechable Día de la semana más ocupado El lunes Media vuelta Vamos a ver Cómo nos fue Son doscientos puntos Revisamos ¿Cuánto tiempo después de comer Vuelves a sentir hambre? Tú dijiste Dos horas La encuesta dice Ocho personas Bueno Algo que la gente usa De la cintura para arriba Tú dijiste Camisa Suena muy obvia La encuesta dice Veinticinco Muy bueno Llegamos a treinta y tres Nombre de un pitufo Tú dijiste Este Yo Yo creo que El único pitufo que no existe Era mamá Mamá pitufa Y siempre me pregunté yo ¿De dónde nacieron todos ellos? De la mamá pitufa Tuvo que haber una mamá pitufa Sí Era la productora del programa Seguramente Ahora Puede ser que lo hayan dicho La encuesta dice Nada No importa No importa Vamos a ver Algo desechable Que se usa en fiestas Tú dijiste Platos Suena muy buena La encuesta dice Veintiuno Dígamos a cincuenta y cuatro Muy decentes Día de la semana más ocupado Tú dijiste Lunes La encuesta dice Cincuenta y tres Ciento siete Muy bueno Con eso te recuperaste Luis pasa para acá Tapamos respuestas Viene Miki Por doscientos mil pesos Para la Fundación Tarahumara José Ayaguno Miki Mucha suerte Te fue bien Luis hizo ciento siete puntos Tú requieres noventa y tres Es la otra mitad de los puntos ¿Ok? Viendo hacia el frente Te voy a hacer cinco preguntas Si me duplicas una respuesta Se va a escuchar Si eso pasa Me das otra Si te trabas con una respuesta Me dices Paso Paso Y si hay tiempo regresamos al final Para ti hay veinte segundos O cinco más Porque es un poquito más difícil ¿Ok? Ok, mucha suerte Silencio el público Respuestas al tablero Veinte segundos al reloj Suerte Suerte Queremos que ganen de verdad Mucha suerte ¿Cuánto tiempo después de comer Vuelves a sentir hambre? Tres horas Algo que la gente usa De la cintura para arriba Playera Nombre de un pitufo Tontín Algo desechable Que se usa en fiestas Vasos Día de la semana más ocupado Viernes Muy bien Media vuelta Vamos a ver Suena que tiene buenas respuestas Suena a que va Me parece que pueden ganar Son buenas respuestas Vamos a ver ¿Cuánto tiempo después de comer Vuelves a sentir hambre? Tú dijiste Tres horas Ahora esta no es la número uno Cuatro horas fue la respuesta De la gente La número uno Vamos a ver La encuesta dice Veinte Muy buenos Ciento veintisiete Excelentes Estamos llegando A solo setenta y tres Puntos de distancia De doscientos mil pesos Ok Algo que la gente usa De la cintura para arriba Tú dijiste Playera La camisa que dio Luis Fue la número uno La encuesta dice Diecisiete ¿Seguro era la número dos? Sí, ¿no? Número dos Muy buena respuesta Ahora ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan cincuenta y seis puntos Para ganar Nombre de un pitufo Tú dijiste Tontín La encuesta dice Dieciséis Muy bueno Pitufina fue la respuesta Número uno Esa es la futura Mamá pitufa Luis Imagínate ¿Con quién vas a salir? Pues con quién Con quién Con la pitufina Ok Número cuatro Estamos a cuarenta puntos Algo desechable Que se use en fiestas Tú dijiste Vasos Nos faltan cuarenta puntos Vasos Respuesta Número uno De la encuesta La encuesta dice ¡Sí! ¡Ya ganaron! También Hoy se ganan Doscientos diez mil pesos Para la fundación Taramara José Ayaguno Se va Para los niños De la Sierra Taramara Y en Chihuahua Todo ese dinero Chaver y sus amigos Que ayer ganaron Por el Hospital Infantil De las Californias Están Hay un empate Y el juego sigue Durante la semana Nos queda todavía Miércoles Jueves y Viernes Y en dos días Van cuatrocientos Veinte mil pesos En efectivo entregado El América Duplica la cantidad Por eso están llegando Dos cifras hoy Gracias Nos vemos mañana Con más del especial de niños Pásenla bien Tú también participa Con tu familia Escríbenos a Cien México DF Código postal Cero diecisiete noventa O comunícate con nosotros Al cincuenta y seis Seis ocho Veintiocho nueve tres Les habla Julio César Palomera Para cien mexicanos Ligeros Y cuada a los niños En cien mexicanos Ligeros Y aquí llega El equipo verde Representando al hospital De las Californias Integrado por Mariana Bota Sergio Miguel Paulina Martel Y Manol Capitaneados por el amigo De todos los niños Chabelo Viviéndose con el equipo azul Que representa La fundación Tarahumara José Ayaguno Ellos son Marifer Rodríguez Jordi Dani Luján Miki Santana Y su capitán De las Águilas De la América Luis Hernández Y con ustedes Nuestro conductor Marco Antonio Regis Muchas gracias Gracias Muchas gracias A todos Bienvenidos Bienvenidos una vez más Felicidades a todos los niños Que los seguimos celebrando Fíjense que estamos muy contentos Porque nos habíamos preguntado ¿Qué iba a suceder Si alguno De los Dos Equipos Están chifrando A las eleganes Ah Apotrezca a ti Chabelo Y viste la camiseta De la selección nacional De fútbol Pues si verdad Claro Estamos muy contentos Porque dijimos ¿Qué pasa Si un equipo Domina al otro Y una institución Se va a quedar sin dinero Pero no Ya de aquí para adelante Todo lo que sucede es pilón Ahí va pareja Vamos parejos Cada institución lleva ganados Desde luego lo hicimos Con el objeto de aquí No se sientan tan mal Ah por eso Por eso les ganaron ayer Así es Ah Doscientos diez mil pesos De este lado Doscientos diez mil pesos Del otro lado Cada fundación Cada equipo lo lleva Aquí está Chabelo Que va por la revancha Van uno a uno ¿Quién va a ganar hoy Chabelo? Desde luego que nosotros ¿Quién es el equipo de Chabelo? ¿Quién es el equipo de Chabelo? Ella que es Mariana Ella es Sergio Ella se llama Paulina Y allá está ¡Himano! ¡Eso! Y del otro lado Saludamos al Matador Luis Hernández ¿Quién va a ganar hoy Luis? Hoy venimos con todo A ganar Y a Festejar ahora ¡Eso! ¡Eso! Ahí te jugaron muy muy bien ¿Nos recuerdas Quienes son los miembros Que te acompañan? Tenemos a Marifer Tenemos a Jordi Tenemos a Dani Y a Vicky Ahí está Todo el equipo De este lado Les recuerdo que los 100 mil pesos Que regularmente da Televisa Que da 100 mexicanos Están siendo duplicados Por las Águilas de la América ¿Ok? Por eso estamos llegando A los 210 mil Del otro lado Con el Hospital Infantil De las Californias El gobierno Del municipio de Tijuana Y el gobierno Del estado de Baja California Está duplicando Para esa institución Así que Así estamos A los dos equipos Deseamos muchísima suerte Primer round ¡A jugar! ¡Capitanes! Bueno Ahí los tenemos Le preguntamos A 100 niños A 100 niños mexicanos Hay respuestas principales En el tablero Traten de darme La más popular Hay que llegar a 300 puntos Menciona Una broma típica Que se le hace a un maestro ¡Chabelo! Ponerle orejas Ponerle orejas Está en la encuesta ¡Orejas! No lo puedo creer ¡Lo hice! ¿Eh? Yo lo hice Pues sí Y no me cacharon Luis Tirarle papelitos Papelitos Ok, ya está Tirar Papelitos ¡Sí! Aventarle cosas Número 5 Nos vamos de este lado Suerte Prepárense para robar En caso de que cometan Tres errores Marifer Que viene muy bonita Vestida de rosa Menciona una broma Típica que se le hace A un maestro Ponerle un clavo En la silla Clavo en la silla ¡Qué tierna niña! Yo digo Viene de ro... ¿Lo has hecho eso? ¿Alguna vez? No Te dijeron No, lo vi ¿Lo viste? Sí Pobre maestro ¿Y sigue trabajando el maestro? Sí Sí ¡Te voy a hacer una foto! Se ponchó la foto Sí Está Ponerle un clavo en la silla No 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 está Bueno Jordi Vamos contigo Una broma típica Que se le hace un maestro Ponerle pegamento en la silla Pegamento en la... Esa sí la has hecho tú, ¿verdad? Sí Acá entreno, ¿sí, verdad? Sí Ah, qué Jordi Muéstrenme pegamento en la silla ¡No! No lo puedo creer Dos strikes El equipo de Chabelo Prepara el robo, Dani Ay, fingir que te duele algo Para salir de su clase Ok, esa es buena Fingir que duele algo Para salir de la clase ¿Está ahí? Sí Decirle mentiras La respuesta número tres Mi querido Miki Que ayer te ganaste El dinero rápido Muy bien hecho Broma típica Que se le hace un maestro Quitarle la silla Quitarle la silla Ok Y el maestro debe ser Un medio sonso Para que no se dé cuenta Que le estás quitando la silla No, no, luego te regaña Pues sí, cómo no Está a quitarle la silla No, tercer strike Nos vamos con el equipo Del Hospital de las Californias Consejos a Chabelo Eh, pucharle Sí Ponerle un globo debajo de la silla Para que suene como apun Todo eso Hacerle un dibujo De caricatura chistosa Sí Molestarla Qué creatividad en los... En las caricaturas Chabelo Yo digo que... Hacer una caricatura del maestro Una caricatura Esa es buena respuesta Vamos a ver si está Caricatura Sí Urlarme de su físico Ahí está el número dos Los puntos para este equipo Ahí están englobadas Las respuestas que tenían que ver Con su físico Estaba englobado Por ejemplo Imitar al maestro Ahí también En esa respuesta dos Eso es lo que yo hacía Imitar al maestro Bueno Respuesta número uno Vamos a leerla ¿Qué dice? Chicle en el asiento La número cuatro dice Ninguna La número seis Esconderle cosas Como su cheque de la quincena No No, 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 no hagan eso ¿Así que tú le haces eso al maestro? No, no, no Lo imitaba nada más No lo imitabas Nada más Por eso te viniste a trabajar en la tele ¿Verdad? No terminaste Por experiencia Bueno Segundo round en camino En 100 mexicanos dijeron Chabelo y amigos 31 puntos Luis Hernández y amigos Están en cero Es apenas el segundo round Tiempo de jugar Cuidado Mariana Ya se me hacía que aterrizabas aquí abajo Bueno Le preguntamos a 100 mexicanos Cinco respuestas principales en el tablero Traten de darme la más popular Menciona un sabor común para la gelatina ¿Qué dice Mariana? Fresa Eso está ahí la fresa Número uno Mariana Nos vamos de este lado Está el dominio del equipo Que juega con el hospital de las Californias Sabor común de la gelatina Sergio ¿De uva? Uva Muy rica Esta gelatina de uva Número tres Bien Sergio Bien Pao, ¿qué nos dices? Limón Limón Es bueno también Apareció el limón Sí Número dos Imanol Sandía Sandía, está bien Es mejor decir algo que quedarse callado Aparece esa clásica gelatina Sabor Sandía Es bueno Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Imanol Buen intento Es buen intento Sería buena idea la sandía Que poco saben de gelatinas, hombre ¿Verdad? Claro ¿Cuál es la buena? Este, frambuesa Frambuesa Ok, perfecto Está ahí la gelatina de frambuesa Claro que sí No Segundo strike Se junta el equipo de la tarahumana ¿Qué dice Mariana? Manzana Manzana Revisamos Está en la encuesta Manzana No Era buena Vamos del otro lado Equipo de la tarahumana Consejos al capitán ¿Qué dice Miki? Nuez Nuez Consejos Piña Piña Ahí están los consejos Piña Si están los puntos son suyos Le darían volterete al marcador Está la piña Sí señor Número cinco Puntos de este lado Se pone setenta y cinco a treinta y uno Respuesta número cuatro ¿Qué decía? Naranja La gelatina Pero definitivamente la fresa Dominó con cuarenta y cuatro Bueno Le dieron la voltereta Setenta y cinco a treinta y uno Vamos apenas al tercer round Así que Jordi de un lado Sergio del otro Vengan a jugar Seguimos celebrando En la semana del millón de pesos en juego Le preguntamos a cien niños A cien niños mexicanos Siete respuestas principales en el tablero Traten de darme la más popular Suerte Dinos una recomendación Que los papás No dejan de hacerle a los hijos Aunque ya sean grandes Sergio Portarse bien en la escuela Ok Puedes estar ahí Portarse bien en la escuela En general Pórtate bien Claro Ahora no me dieron la número uno Jordi ¿Puedes darme la número uno? Tres segundos No hacer travesuras Ok Está incluida ahí ¿Otra respuesta? Portarse bien Está ahí Te va a caer el strike Están corriendo Te cayó el strike Bueno Vamos a este lado Suerte allá En caso de tres strikes Entonces voy de aquel lado Ok ¿Dónde me quedé? Sergio Vamos con Pau Recomendación que los papás No dejan de hacerle a los hijos Aunque ya sean grandes No comer tantos dulces Ok Claro Muéstrenme si está No comer tanto dulce No Primer strike Y Manol ¿Qué opinas? Alimentarse bien Alimentarse bien Ok Revisamos Está alimentarse bien No Segundo strike Prepárense Tienen oportunidad En caso del tercero Chabelo ¿Nos puede dar una respuesta? Cuídate al cruzar la calle Ok Puede estar Aparece Cuidarse al cruzar la calle Cuídate mucho en general Ok Perfecto ¿Qué pasó? No fumar No fumar Ese es muy buen consejo Excelente consejo Aparece No fumar Claro No aceptes ni fumar Ni mucho menos drogas Ni por error Ok Muy bueno Sergio Lavarte los dientes Imagina Hijo tienes 30 años Te huele la boca Puedes lavarte Si Y si pasa Y si pasa Si Si Está Lavarse la boca Ok No es el Tercer strike Nos vamos con el equipo de Luis Consejos al matador ¿Qué dicen? Ser buenos hijos 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 Se va a coser buenos hijos Ok Hay unanimidad Mucha suerte Está ahí Ser buenos hijos No Puntos Para el equipo de Chabelo Que no se la cree Pero no tiene Ahora Siguen con la ventaja Ustedes Están 75 Contra 64 Respuesta número 1 Vamos a leerla ¿Qué dice? Estudia mucho La número 3 No te vayas a pelear 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 Por favor No mereces un fanático A su equipo No te pelees Por favor Número 4 Dice No hables con extraño Ok Mucho ojo Mucho ojo Sí La número 7 ¿Qué dice? No llegues tarde Bueno Ahí están Los puntos Tenemos un virtual empate Después de los comerciales El cuarto round Puntos al doble Cualquier equipo puede ganar Ya regresamos ¿Qué equipo irá a ganar? Me pregunto El equipo de la Atada Humana Lleva 75 puntos El equipo del Hospital de las Californias Lleva 64 Es un empate virtual Van casi empatados Puntos al doble Cuarto round A jugar Suerte Pau y Dani Que jueguen muy bien Le preguntamos a 100 niños mexicanos Puntos al doble Tres respuestas principales en el tablero Solo tres principales Traten de darme la más popular Menciona algo que asocias Con Popeye y el Marino Pau Que te salve Que te salve Ok Está ahí Que te salve No Cualquier respuesta Te da el control Está muy fácil Espinacas Claro Están las espinacas Wow Número dos Hubiera jurado que era la número uno Pero no No es la número uno Dos respuestas Quedan en el tablero Miki Algo que asocias con Popeye y el Marino Un barco Barco Aparece en la encuesta Barco No Es el primer strike ¿Cuál será la uno? La más obvia Mi querido Luis Olivia Olivia Puede ser La novia Aparece ahí Olivia Eso Mira Están empatados El uno y el dos Es lo mismo 28 menciones Que piernas tenía Olivia De veras Es el sueño de mi vida Como micrófono Así Exactamente Marifero Algo que asocias con Popeye y el Marino Por la encuesta Un marinero Un marinero Puede ser Por la encuesta Marinero No Segundo strike Van a tener oportunidad Pueden darse consejos Jordi Está en tus manos Algo que asocias con Popeye y el Marino Parte del himno nacional Parte del himno nacional Ok Vamos a ver Parte del himno nacional Dani Buen intento Ya son tres strikes Ya nos vamos del otro lado Ok Consejos del capitán Consejos Consejos La pipa Brutus Sí Cocolizo Sí Brutus Ahí están los consejos Brutus Se va con Cocolizo Si aparece el Cocolizo Los puntos son de Chabelo y su equipo Si no Van para Luis Cocolizo No De aquel lado Ahora puede ser que algunas de ¿Qué dijeron ustedes aquí? Brutus ¿Y cuál otra? Brutus La pipa La pipa Cocolizo es su hijo ¿Por qué? Pues no estaba No, no es su hijo Cocolizo ¿Qué es su hijo Cocolizo? No Es el sobrino No es hijo de alguien De nadie Vamos a ver Respuesta Ahora tenemos un drama aquí Respuesta número tres Brutus Brutus Esa sí estaba Mariana le había dicho Bueno Los puntos 187 Del lado de la Tara Humana Están en 64 Del lado de Chabelo Y del Hospital Infantil Vamos Al quinto round Puntos Van en el triple Vengan a jugar En teoría cualquiera podría ganar Pero obviamente Miki Ustedes están mucho más cerca Pues están con el marcador Ustedes podrían darle incluso la voltereta O en una de esas en un descuido ganar Suerte Le preguntamos así Niños mexicanos Cuatro respuestas principales en el tablero Estamos buscando la respuesta más popular Silencio en el público Especifica un curso que se toma en las vacaciones de verano Imanol Camping Camping Está ahí Camping O acampar No, no está Un extrae Cualquier respuesta correcta Te da control Natación Natación Muéstrenme Natación Número uno Natación Nos vamos de este lado Como son puntos al triple Ahí hay 87 ya O sea que Depende de las respuestas que destapen Luis Curso que se tome en vacaciones de verano Curso de fútbol Claro Fútbol Obvio Está ahí Fútbol Claro Número cuatro Mira Hubiera pensado que estaba más arriba Marifer Dos respuestas Curso que se tome en vacaciones de verano Patinaje Puede estar Revisamos si está patinaje No, es el primer strike Buena respuesta Jordi Tenis Tenis En la encuesta Tenis Segundo strike Pueden tener oportunidad Dani Gimnasia Gimnasia Puede ser Muéstrenme si está Gimnasia Tres strikes seguidos Los vamos con el equipo de Chabelo Consejos del capitán ¿Qué dices? Manualidades 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 Inglés Manualidades Chabelo se va con manualidades Manualidades Ok, está ahí Manualidades No Puntos de aquel lado 281 Casi ganan Casi ganan Vamos a ver la respuesta Número dos ¿Qué dice? Computación Aquí decías inglés Puede ser que esté inglés Vamos a ver la número tres Ahí está Inglés Ay, Marianita Brutus inglés Eran buenos consejos Bueno Brutus soy yo No También dijiste Brutus Como nadie ha llegado a 300 puntos Vamos a lo que se llama Muerte súbita Ustedes tuvieron unos puntos de ganar Muerte súbita Los capitanes juegan Luis y Chabelo A jugar Muerte súbita Un solo strike Quien tome el control Podrá decidir si juega o pasa Listos equipos para dar consejos En el momento de tomar el control Luis y Chabelo Le preguntamos a 100 mexicanos Solo tres respuestas principales en el tablero Traten de darme la más popular Los puntos también valen el triple Además de guitarra Menciona un instrumento de cuerdas Luis El arpa Arpa Muéstrame si está Arpa Número tres No me dio la número uno Chabelo tiene oportunidad Violín Violín Aparece Violín Número uno Chabelo tiene control Juega o pasa el equipo de Chabelo ¿Qué hace? ¿Pasa? Ok Nos vamos a este lado Pasa el juego Si destapan la Si me dan la número dos El juego es ustedes Marifer Además de guitarra Menciona un instrumento de cuerdas El violonchelo Violonchelo Es otro instrumento Está ahí el Violonchelo No No se aconsejaron Denle consejos al capitán Es por el juego Ya no hay tiempo Guitarra Además de guitarra Otro No se No No hay consejos Bajo 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 Si aparece el bajo Yo creo que ustedes ganan con la suma Debe ser ¿No? Vamos a ver Está ahí Bajo Sí señor Puntos de este lado 316 Le dan la voltereta En muerte súbita Muy bien ¿Quién va por dinero rápido? ¿Quién juega? Volvemos Con 200 mil pesos más en juego En 100 mexicanos dijeron El equipo de Chabelo Va a jugar por 200 mil pesos más Porque son 100 nuestros Siendo obligados por gobierno del estado de Baja California Y gobierno municipal de Tijuana Suerte 15 segundos al reloj Silencio en el público El reloj corre cuando termino la primera pregunta ¿Con cuántas maletas viaja una familia mexicana? Cuatro Algo que los pájaros tienen y los humanos no Alas Algo que la gente se pone en los pies Zapatos Estado mexicano que tiene frontera con Estados Unidos Este Paso Animal que da luz con muchas crías Tiempo Media vuelta Sergio Vamos a ver cómo nos va Revisamos ¿Cuántas maletas? ¿Con cuántas viaja una familia mexicana? Tú dijiste Cuatro La encuesta dice Trece Muy decentes Algo que los pájaros tienen Los humanos no Tú dijiste Alas La encuesta dice Sesenta y tres ¡Wow! Muy buena Algo que la gente se pone en los pies Tú dijiste Zapatos La encuesta dice Treinta y ocho Ciento catorce Muy bueno Estado mexicano que tiene frontera con Estados Unidos No me diste respuesta Es el cero Animal que da luz Muchas crías No me diste respuesta De cualquier forma De cualquier forma Ciento catorce son excelentes Pasamos para allá Viene el galán Imanol A romper corazones Ya ganada Imanol Gracias Hicieron ciento catorce Te faltan ochenta y seis puntos Viendo hacia el público Silencio en el público Son cinco preguntas Si me duplicas Se va a escuchar Me das otra Si te trabas Me dices Paso Paso Para que no pierdas toda la encuesta Por una sola pregunta ¿Ok? Suerte Veinte segundos al reloj Respuestas al tablero El reloj corre cuando termino la primera ¿Con cuántas maletas viaja una familia mexicana? Cinco Algo que los pájaros tienen y los humanos no Pico Algo que la gente se pone en los pies Zapato Calcetines Estado mexicano que tiene frontera con Estados Unidos Nuevo León Animal que da luz muchas crías Perro Media vuelta Imanol Vamos a ver cómo nos va Ciento catorce Necesitamos ochenta y seis ¿Con cuántas maletas viaja una familia mexicana? Imanol dijo Cinco Cinco Respuesta número uno de la encuesta La encuesta dice Dieciséis Mira Vamos a ver Algo que los pájaros tienen y los humanos no Tú dijiste Pico Alas fue la número uno La encuesta dice Catorce Llegamos a ciento cuarenta y cuatro Excelente Nos faltan cincuenta y seis puntos Algo que la gente se pone en los pies Tú dijiste Calcetines Te tengo noticias Faltan cincuenta y seis Calcetines Respuesta número uno de la encuesta Saquen más de treinta y ocho La encuesta Dice ¡Ay! Cuarenta y dos Casi Ciento ochenta y seis Nos quedamos a catorce Estado mexicano que tiene frontera con Estados Unidos Tú dijiste Nuevo León La encuesta dice Doce ¡Ay! No importa Doce Fíjate Con catorce hubieras ganado Estás a solo dos Baja California Fue la número uno Animal que da luz Muchas crías Tú dijiste Perro Si dos o más Dijeron perro Los doscientos diez mil Que tiene el Hospital Infantil de las Californias Se convertirán en cuatrocientos veinte mil pesos La encuesta Dice ¡Sí señor! Número uno Respuesta número uno ¡Wow! Cuatrocientos veinte mil Y eso nos lleva ya A seiscientos treinta mil pesos entregados En tres programas Mañana el juego sigue Gracias Que la pasen bien Esto fue Cien mexicanos dijeron Y tú Más de San Angelín Delegación Álvaro Obregón México BF Código postal cero diecisiete noventa O comunícate con nosotros Al cincuenta y seis seis ocho Veintiocho nueve tres Les habla Curio César Palomera Para Cien mexicanos dijeron El cuarto día de la semana dedicada a los niños En Cien mexicanos dijeron Ya está listo el equipo verde Representando al Hospital de las Californias Mariana Botas Sergio Miguel Paulina Martel E Imanol Capitaneado por el amigo de todos los niños Chabelo Frente a frente Al equipo azul Que representa a la Fundación Tarahumara José Ayaguno Con Marifer Rodríguez Jordi Dani Luján Miki Santana Y su capitán Luis Hernández De las Águilas de la América Y aquí está nuestro conductor Marco Antonio Regil Muchas, muchas gracias Gracias a todos por estar aquí en el Foro 5 Bienvenidos una vez más Seguimos con la Semana de los Niños Y vamos a recibir al equipo Que lidera Luis Hernández El Matador Bienvenidos Y la camiseta de la América La traemos ustedes Después A este equipo le ha ido muy bien Ellos ya llevan ganados Por parte de Televisa Por parte de Cien mexicanos Para la Fundación Tarahumara 105 mil pesos Pero Como las Águilas de la América Están ofreciendo duplicar esto Entonces quiere decir Que van 210 mil pesos ya Para este equipo 210 mil pesos Y hoy día Tenemos muchas ganas de ganar Tengo mucho entusiasmo Y te voy a presentar A mi equipo Claro, venga Venga ese equipo Es Marifer Jordi Daniel Y Miki Eso Y se han integrado muy bien Con el equipo Ha sido buen capitán Claro Ha sido buen capitán Ok Deseamos muchísima suerte Y del otro lado Recibimos a los que van liderando Llevan ganados Dos de los tres encuentros Aquí está el equipo De Chabelo Y sus amigos Bienvenido Chabelo Una vez más Bueno, bueno, buenas Hospital Infantil de las Californias En Tijuana Por parte de 100 mexicanos Y de Televisa Ustedes llevan ganados 210 mil pesos Pero como el gobierno Del estado de Baja California El gobierno municipal de Tijuana Está duplicando Entonces eso nos lleva La cantidad de 420 mil pesos Ganados ya No podía ser Que la Baja California Tiene dos lugares Sur y norte No puede ser que triplicaran Los del sur Los del norte Habría que California Baja California Baja California Sur Es buena idea Sur y norte Sí, podría ser Bueno, ojalá que sí Mientras tengamos Amigos que se incluyan Como los que nos están ayudando Para duplicar Y llegar algún día a triplicar Que bueno Pero va muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos El equipo ganador ¿Quiénes son? Cuéntame Ella es Mariana Eso Él es Sergio Ella es Tolina Y él es Imanol Muy bien Los dos equipos Han jugado excelente Ya han tenido partidos cerrados Incluso una muerte súbita Han estado por puntos Han ganado O dejado de ganar La muerte súbita Fue como penal Exactamente Bueno Deseo muchísima suerte En este cuarto encuentro Primer round Capitanes Vengan a jugar En penales Es cierto Es cierto Hay que llegar a 300 puntos Si aquí no hay discusión Arriba de la América Definitivo Le preguntamos a 100 mexicanos 7 respuestas principales En el tablero Traten de dar la respuesta Más popular Menciona un animal Con el que los niños Asustan a las Chabelo 3 segundos El coco Coco Muéstenme Si aparece el coco No Ahora Como Chabelo dio el botonazo Desde que terminara la pregunta La tengo que terminar para Luis Menciona un animal Con el que los niños Asustan a las niñas ¿Qué nos dices? Con el perro Perro Ok Está en la encuesta Un perro Si Número 4 Muy bien Nos vamos de este lado Oh Que cosa hombre Chabelo 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 Y tu letrerito Chabelo Por andarme adelantando Tu letrerito Ay Me lo robaron Es que si no te lo pones No voy a saber como te llamas Si yo te prometo Que me lo voy a poner Pero tu Me llamo Isabel Ok Muy bueno Marifer Bienvenida de regreso al programa Menciona un animal Con el que los niños Asustan a las niñas El león León Ok Traigo un león Te voy a asustar con el Ok Vamos a ver Está ahí el león No Es el primer strike Fíjense bien en la pregunta Mi querido Jordi Menciona un animal Con el que los niños Asustan a las niñas Lombrices Lombrices Puede ser Estar en la encuesta Lombrices No Era buena respuesta Van dos strikes El equipo de Chabelo Se prepara para robar puntos La guapísima Dani Gracias Animal con el que los niños Asustan a las niñas Tigres Tigres Ok Revisamos Y aparecen ahí Los tigres No No están Son tres strikes Vamos del otro lado Consejos al capitán ¿Qué dices? Arañas Arañas Alacrán Arañas Ahí están los consejos Arañas Se van con arañas Si están arañas Los puntos son suyos Muéstrenme Arañas Número dos Poquitos puntos Pero son suyos Treinta y uno Más bien por ahí Va la pregunta ¿No? Algo Como algo que traen los niños Y este Claro Te asustan Vamos a ver Respuesta número uno ¿Qué dice? Ratas O ratones Número tres Cucarachas Número cinco Lagartijas Número seis Ranas O sapos Y la número siete Pulebras O víboras Bueno Ahora Esos treinta y un puntos Parecen ser poquitos Pero se acuerdan que Precisamente en la muerte súbita Este equipo se quedó a once De ganar Estos puntos al final Pueden ser muy importantes Así que los felicito El segundo round Está en camino Así que no se vayan de aquí Chabelo y amigos Treinta y un puntos Luis el matador Y amigos Están en cero Apenas segundo round Suerte a jugar Venga Marifer y Mariana Cada día vienen más bonitas Ustedes De verdad Muy lindas Le preguntamos a cien mexicanos Cinco respuestas principales En el tablero Traten de darme La más popular Algo específico Que sube y baja Mariana Elevador Claro Está el Elevador Número uno Bien hecho Nos vamos de este lado Suerte 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 Sergio Haciendo publicidad Haciendo publicidad Aquí del Está bien Está bien Muéstrame la encuesta Repisa No No está la repisa Vamos con Pau El primer strike ¿Qué nos dices? Unas escaleras eléctricas Claro Suben y bajan Están las escaleras eléctricas No No están Es el segundo strike Prepárense Prepárense con una respuesta Si hay tercer strike Voy de aquel lado Con el equipo del matador Y Manol Algo específico Que sube y baja Pues el sube y baja Ese juego que hay en los jardines Claro El sube y baja Muy buena respuesta Está el sube y baja Sí señor Número dos Muy bueno Muy bueno Tres, cuatro y cinco Chabelo El yo-yo El yo-yo Claro El yo-yo De esos que anunciaba un amigo Que sale en la tele El yo-yo El yo-yo Sí Está en la encuesta El yo-yo Claro Sí Número cinco Bien Muy bien Marianita Está en tus manos Algo específico Que sube y baja Los caballitos de la feria Buena respuesta Ok Está por ahí Caballitos Sí Sí, carrusel Bueno, no estaba Son tres strikes Nos vamos con el otro equipo Aconsejen a su capitán ¿Qué le dicen al capitán? Un papalote Sí Alicóptero Sí Un papalote Avión Consejos Un avión Se va con el avión Luis se va con el avión Si están los puntos son de ustedes Si no se van con el equipo de Chabelo Vamos a ver si aparece en la encuesta El avión Sí, número cuatro Se vienen de este lado Voltereta al marcador Vamos a leer la respuesta muy bien Respuesta número tres ¿Qué es lo que dice? Pelota O balón Bueno Son sesenta y cinco puntos Se están quedando en treinta y uno Se aprieta el marcador Es el tercer round Así que De un lado Jordi Del otro lado Sergio Vengan a jugar La semana Con más de un millón de pesos en premios Para las instituciones Suerte Le preguntamos a cien mexicanos Cinco respuestas principales en el tablero Traten de darme la más popular Nombra un personaje que usa máscara Sergio Spider-Man Puede estar El hombre araña Sí, es el número cuatro Ahora Si me das la tres, la dos o la uno Tú tomas control Jordi El fantasma de la ópera Puede estar Muéstrenme El fantasma de la ópera No, pero es una buena respuesta Pues para allá Suerte Vamos a ver No veo nada difícil esta encuesta Es nombra un personaje que usa máscara Batman Batman Batman, es buena Está en la encuesta Batman Número dos Muy bien Bien, Pao Regresamos con el caballero Imanol Robin Robin, claro Está el compañero Robin No, no está Buena respuesta Vamos del otro lado Va un strike, ¿no? Un strike Chabelo El santo El santo, claro Muéstrenme si está ahí el enmascarado de plata Número uno Cero Bien Muy buena ¿Qué nos dices, Mariana? La máscara del zorro ¿Zorro? Puede estar ahí Está a tres horas cinco El zorro ¡Claro! Número cinco Muy bien hecho, Mariana El pato Lucas ¿Quién le había dicho? ¿Quién le aconsejó? ¿Tú pensabas en esa? Yo le hago caso a mi equipo ¿Le hiciste caso a tu equipo? Sí Es buen capitán Hay democracia en este equipo Eso es Ok Está bien, así pasa Bueno ¿Cómo van? Van ganando los seis ¿Qué pasa a tu equipo? Chabelo y amigos Van ganando el cuarto round Puntos al doble Después de esto 100 puntos Chabelo y amigos 65 puntos El matador y sus cuates Es tiempo del cuarto round Los puntos valen el doble Vengan a jugar Pau y Dani Puntos al doble Le preguntamos a 100 niños mexicanos Cuatro respuestas principales en el tablero Traten de dar la respuesta más popular Nombre un artículo escolar Que puede servir más de un año Dani Regla Regla está en la encuesta La regla Buena respuesta La número cuatro Me das la tres, la dos o la uno Tomas control, Pau Las tijeras Pueden estar Revisamos Tijeras No Raro pero era buena Vamos de este lado Con el equipo del matador Y le toca el turno a Miki Nombra un artículo escolar Que puede servir más de un año Miki Mochila Mochila En la encuesta apareció La mochila Y Número tres Bien hecho Miki Luis Te queda la uno y la dos ¿Cuál crees que sea la buena? El uniforme Uniforme Claro puede servir más de un año Está el uniforme No Pero era muy buena respuesta Es el primer strike Marifer Nombre un artículo escolar Que puede servir más de un año El estuche Estuche Ok En la encuesta Estuche No Segundo strike El equipo de Chabelo Prepara respuesta Jordi está en tus manos ¿Qué nos dices? La lonchera Lonchera Es buena Espero que esté Muéstrenme Lonchera No Tercer strike Nos vamos con el equipo de Chabelo Consejos al capitán Un libro Sacapuntas Libro Libro Ahí están los consejos Sacapuntas Se va con el sacapuntas Por la encuesta Aparece Sacapuntas No Puntos Para el equipo de la Fundación Sanahuana Le dan la voltereta al marcador Vamos a leer juntos La número uno que dice Libro Claro Sirven de De Ah Ah Sirven de un año a otro Para otros niños Ah La respuesta número dos dice Libreta O cuaderno De un año a otro Pues está ¿Sí? Está en chino No, no No Yo los cuales me he sacado todo el año Pues sí Mandando cartitas a las chavas ¡Eh! ¡Ah! Bueno Nunca me contestan ¿Eh? Nunca me contestan Ah Ahora sí todos ¡Ah! Le dieron la voltereta 117 contra 100 puntos Muy cerrado el marcador Es el quinto round Puntos al triple Vengan a jugar Sin ninguna familia Sin ningún equipo llega a 300 puntos Vamos a muerte súbita Que son los penales Recuérdenlo Miki e Imanol Le preguntamos a 100 niños mexicanos Cuatro respuestas en el tablero Traten de darme La más popular Dinos el nombre de una película En la que el protagonista Es un animal Imanol Eh... El Rey León Rey León Está en la encuesta Rey León Número uno Vamos de este lado Chabelo Película en la que el protagonista Es un animal Lassie Lassie El perrito Lassie Apareció Lassie No Primer strike Era buena ¿Qué dices Mariana? El libro de la selva Ok Puede estar ahí El libro de la selva Segundo strike Prepárense Luis Y compañía Sergio ¿Qué nos dices? La Bella y la Bestia Bella y la Bestia Película en la que el protagonista Es un animal Vamos a ver Si aparece Bella y la Bestia No Tercer strike Nos vamos del otro lado ¿Qué dicen? Consejos al matador Consejos al equipo Bernardo y Bianca Beethoven Sí Bernardo y Bianca Beethoven Ok ¿Qué dicen? Beethoven Se va con Beethoven Qué buena onda Está preocupada Por hacerle caso al equipo A todas Vamos a ver Si aparece Beethoven No Puntos Para el equipo Del Hospital Infantil De Las Californias Ni modo Vamos a leer Respuesta Número dos ¿Qué dice? Ciento dos Dálmatas La número tres Dice La dama y el vagabundo La número cuatro Godzilla Es un animalón ese Sí Qué cosa Señoras y señores Vamos a muerte súbita Con puntos al triple Un solo strike Capitanes Chabelo y Luis Vengan a jugar Les recuerdo Puntos triples Un solo strike Tiene la oportunidad De decirme juego o paso Ok Y el equipo le va a decir Juego o paso Según vean la encuesta Suerte Chabelo y Luis Le preguntamos a 100 mexicanos Solo las tres principales En el tablero Tres respuestas principales En el tablero Traté de darme la más alta Algo que hace ruido Cuando se enciende Luis El carro El carro Está en la encuesta Carro Número uno Juegas o pasas Un solo strike Recuerda ¿Qué hace? Díganle La va a pasar Ok Este Vamos a este lado Con Chabelo Vamos a ver Un solo strike Nos vamos a que lado Ahora ustedes pueden Pueden darse consejos Ok Mariana Algo que hace ruido Cuando se enciende Una planta de luz Planta de luz Ok Está ahí Una planta de luz Strike Es muerte súbita Vamos del otro lado Una respuesta Por el juego Venga La tele Adión Radio La tele Ok Ahí están las respuestas Avión Avión Ok Dependiendo de los puntos Lo más probable es que ganen Vamos a ver En la muerte súbita El avión No Puntos de aquel lado Y ya ganaron ¿Quién juega? Vamos a ver la respuesta Número dos ¿Qué es lo que dice? Motocicleta La número tres Televisor Alguien decía televisor Aquí de este lado ¿Verdad? Bueno A dinero rápido ¿Quién juega? Dos concursantes Dos concursantes Y volviendo de comerciales Pueden ampliar la cantidad ganada Aquí en 100 mexicanos Dijeron Ya volvemos Señoras y señores El equipo de Chabelo y amigos Aquí está Mariana Y en la cabina del silencio Está Pau jugando por el hospital infantil De Las Californias Ellos llevan ya ganados 430 mil pesos Y si ganan este dinero rápido Pueden llegar a los 630 mil pesos Gracias al apoyón Bueno obviamente de Televisa Y del municipio de Tijuana Gobierno de Estado de Baja California Mucha suerte Marianita 15 segundos al reloj Silencio en el público Este corre cuando termino la primera Pregunta que dice ¿Cuál es la edad más importante En la vida de una persona? La infancia ¿Planeta que te gustaría visitar? Marte ¿Color para plumón De plumón de marcador? Negro ¿Algo a lo que los niños Le ponen salsa catsup? Hamburguesa Órgano del cuerpo humano Corazón Media vuelta Mariana Muy bien Vamos a ver cómo nos va ¿Todo bien? Pues ¿Con la primera? Ok Vamos a revisar ¿Cuál es la edad más importante En la vida de una persona? Tú dijiste La infancia La encuesta dice Dos Bueno Vamos a ver La que sigue ¿Planeta que te gustaría visitar? Tú dijiste Marte La encuesta dice 48 Mariana Muy bien ¿Color para plumón marcador? Tú dijiste Negro La encuesta dice 36 Muy bien 86 puntos Cuatro ¿Algo a lo que los niños Le ponen salsa catsup? Tú dijiste Hamburgui Porque no cabía la palabra hamburguesa Ok La encuesta dice 10 puntos Llegamos a 96 Órgano del cuerpo humano Tú dijiste Corazón La encuesta dice 35 131 Muy bien Marianita Bien hecho Pásale con tu equipo Tapamos respuestas Viene Pau Viene Pau A jugar Pau Esos 200 mil pesos extras Para llegar a 630 mil Están a 69 puntos Que tienes que lograr Porque tienes 131 Muy bueno Viendo hacia el público Ok Si me duplicas respuestas Se va a escuchar Me das otra Si te trabas me dices 20 segundos al reloj Por favor Respuestas al tablero Silencio al público El reloj corre Cuando termino la primera pregunta ¿Cuál es la edad más importante En la vida de una persona? El niño Otra El paso Planeta que te gustaría visitar Marte Otra Júpiter Color para plumón marcador Negro Otra Azul Algo que los niños le ponen Salsa catsup Sándwich Órgano del cuerpo humano Corazón Otra Piñones Edad más importante En la vida de una persona Ya no alcanzamos Bueno Vení de vuelta Vamos a ver cómo nos fue No nos faltan muchos puntos Con 69 la hacemos Edad más importante En la vida de una persona Nada Fíjense que 18 años Era la respuesta número 1 De esta encuesta Planeta que te gustaría visitar Tú dijiste Júpiter Marte Que duplicaste Fue la número 1 Ya me la había dado Mariana Vamos a ver La encuesta dice 17 Muy decentes 148 52 puntos Nos separan Color de marcador Tú dijiste Azul Negro fue la número 1 Azul La encuesta dice 18 Muy bueno 166 A 34 puntos De 200 mil pesos más Algo a lo que los niños Le ponen salsa catsup Tú dijiste Sandwich La encuesta dice 2 Llegamos a 168 Papas fritas Papas era la respuesta Número 1 Ahora de esta respuesta Depende 32 puntos Órgano del cuerpo humano Tú dijiste Riñones Si 32 o más lo dijeron Llegamos a 200 mil más La encuesta Dice No Corazón Era la número 1 Que ya le habían dado De cualquier manera Llevan ya 430 mil pesos En efectivo La otra institución El equipo de Luis Está en 210 mil pesos ¿Verdad? Bueno Y mañana Regresan a jugar El último de la serie Los dos equipos Aquí en 100 mexicanos Dijeron Gracias Que la pasen bien Organízate con tu familia Escríbanos al 5668-2893 Les habla Julio César Palomera Para 100 mexicanos Dijeron La exitosa semana de los niños De 100 mexicanos Dijeron Con el equipo verde Representando al hospital De las californias Mariana Botas Sergio Miguel Paulina Martel E Imanol Y capitaneado Por el amigo De todos los niños Chabelo Que compitieron Con el equipo azul Quien representó A la fundación Tarahumara José Ayaguno Integrado por Marifer Rodríguez Jordi Dani Luján Miki Santana Y capitaneado Por el matador Luis Hernández De las Águilas De la América Y en escena Nuestro conductor Marco Antonio Señor Regis Muchísimas gracias A todos Besitos A este lindo público Que tenemos hoy Aquí en el Foro 5 Como no Hoy estamos cerrando Como bien dice Julio César Una preciosa semana de niños La primera semana especial Primera vez en que jugamos A beneficio de las instituciones Y vamos a recibir Al equipo del matador Luis Hernández Que están aquí de regreso Vistiendo La camiseta de las águilas Que está duplicando Llevan un juego ganado Llevan 210 mil pesos En la bolsa Gracias a la duplicada Que estamos dando Yo los quiero felicitar Y agradecerles muchísimo Que hayan venido todos Dando parte de su tiempo Para venir a estar con nosotros Y jugar a beneficio De la fundación Tarahumara Si claro Y yo también Me la he pasado de maravilla Esta semana Y muy contento Con este gran equipo Y que te lo voy a presentar Ahora otra vez A Marifer A Jordi A Dani Y a Miki Exactamente Aparte Les tengo que decir Que independientemente De lo que ya suceda Porque igual salen Con más de 210 mil pesos Para la fundación Tarahumara Luis Hernández ya nos prometió Yo le dije Fíjate que vamos a ir Allá a la Sierra Tarahumara A Chihuahua Claro Yo no tengo el gusto De conocerlo Y Luis dijo También voy Entonces estaremos Por allá en la Sierra Tarahumara Vamos a ir a conocer A la fundación A los niños Claro vamos a estar Allá en la fundación Si nos permite Nos ponemos de acuerdo Y claro que vamos a estar allá Estamos varios días Claro Ok Frente a ellos Aquí está el equipo Tricampeón Chabelo y sus amigos Chabelo bienvenido otra vez Gracias Gracias Con tres juegos ganados Con 430 mil pesos en la bolsa Gracias a la duplicada de premios Que está haciendo El gobierno municipal de Tijuana Y gobierno del estado de Baja California Ya que han jugado Excelente Excelente Y también les agradecemos mucho Su apoyo para el hospital infantil De las californias Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy contentos De poder participar en esto A ver si nos invitan más seguido Pero que nos den un poquito A nosotros también Es para los niños Aparte También hay buena noticia Porque Chabelo hizo exactamente Fíjense Cada uno por su lado Y sin que yo lo hubiera preparado Le comenté a Chabelo Fíjate Vamos a ir a Tijuana A lo del cheque Y todo Dijo Chabelo Yo también quiero ir a Tijuana A los hospitales de las californias A conocerlo Así que Ya nos pondremos de acuerdo Todos quieren ir Todos quieren ir Ok Se solicita patrocinador de boletos Vamos a ver como lo hacemos Pero nos presentes al equipo Chabelo Sí, cómelo Ahí es Mariana Está Sergio Está Pau ¡Hola! ¿Cómo está el Mariana? ¡Muy bien! ¡Listos para el último juego! ¡Primer round, capitanes! ¡Vengan a jugar! Le preguntamos a 100 mexicanos Son encuentro águila Las 6 respuestas principales en el tablero Traten de dar la más popular Nombra un mal hábito que los niños aprenden de sus papás ¡Luis! Eh, a... 3 segundos Fumar Fumar Vamos a ver Si está ahí ¡Fumar! Sí, sí Realmente mal hábito Espérame No me dieron la número 1 Chabelo tiene una oportunidad Chuparse el dedo De los papás Ok Está chuparse el dedo No, no está Vamos con el equipo del matador Dígame Mi querida Marifer Eh, mal hábito Que los niños aprenden de sus papás Decir groserías ¡Groserías! Está en la encuesta ¡Groserías! ¡Sí! Número 1 Muy bien Especialmente como del papá y de los abuelitos Luego, ¿no? También Jordi Nombre de un... Nombre un mal hábito que los niños aprenden de los papás Tomar Tomar Ok Aparece Tomar Emborracharse Uy, muy mal hábito Número 4 Dani ¿Qué nos dices? Morderse las uñas Ajá Puede estar Morderse las uñas No, es el primer strike Miki, tu oportunidad Mal hábito que los niños aprenden de sus papás Ser flojos Ok Aparece ahí Ser flojos Y el papá Ay, otro día Mi querido Luis Este, van dos strikes La familia El equipo de Chabelo está preparando el robo ¿Qué dices? Pelearse Pelearse Buena respuesta Está Pelearse Pelearse Número 6 Muy bien Bien Quedan dos Marifer, ¿qué dices? No ir al trabajo y escuela Bueno No ir al trabajo y escuela Lo tomamos Está ahí No ir al trabajo ni a la escuela Tercer strike Consejos a Chabelo Que es el capitán ¿Qué dices, Imanol? Decir mentiras Decir mentiras Insultarse Decir mentiras Ahí están los consejos Decir mentiras El niño Chabelo El niño Chabelo dice decir mentiras El niño Chabelo dice decir mentiras Muéstrenme por la encuesta Mentiras Número 3 Juntos de este lado Respuesta número 5 Que nos saltó Vamos a leerla Hablar a grito ¿Alguien dijo aquí? ¿No? Yo quería haber escuchado eso Sí, ¿no? Bueno, insultarse Por ahí más o menos iba Bueno De cualquier forma Segundo round Está en camino 64 puntos Chabelo y amigos El matador y amigos Están en cero Tiempo apenas del segundo round Vengan a jugar Marifer y Marianita Le preguntamos a 100 niños mexicanos 6 respuestas principales en el tablero Traten de darme La más popular Menciona un evento escolar En el que los papás Deben estar presentes Marifer ¿El día de las madres? Puede ser Día de las madres Sí, número 1 Nos vamos de este lado Respuesta número 1 El equipo Está jugando Jordi Evento escolar En que los papás Deben estar presentes El festival de navidad Puede ser Festival navideño River Strike Dani ¿Qué nos dices? El día de los niños El día de los... ¡Claro! El día del niño Muéstrenme El día del niño Sí Lógico, ¿verdad? Miki ¿Qué opinas? Festival O, digo, perdón Menciona un evento escolar En que los papás Deben estar presentes Una obra Obra, ok Vamos a ver Una obra No está Era buena respuesta Dan dos strikes El equipo de Chabelo Se prepara ¿Qué nos dice Papá Luis? El día de la independencia El día de la independencia La ceremonia Sí Bien, es una buena respuesta Vamos a intentarlo Independencia No Tercer strike Ni modo Consejos al capitán Asambleas, asambleas Graduación Graduación Sí Tía del padre Ahí están los consejos Chabelo La graduación Se va con graduación En esa encuesta Aparece Graduación Ahí está Sí Juntos de este lado Muy bueno Vista más de ríos Bueno Vamos a revisar Respuesta Para tu esposa Tú no Estás jugando Ese Bueno Vamos a ver Eso le dice a la señora Que está jugando foot Sí No, sí Chabelo Sí, pero Sí, niños Es un programa infantil Sí, es lo que yo digo Respuesta Número dos Juntas Claro La número tres Fin de curso Ok La número seis Día del padre Alguien decía Día del padre Van ganando 105 a cero Tercer round A jugar Panchordi y Sergio En el último día De la semana de niño Le preguntamos Así en mexicano Solo las cinco Respuestas principales En el tablero Traten de darme La más popular Nombra algo Que desaparece Que desaparecen Los magos Jordi Los pañuelos Pañuelos Está en la encuesta Un pañuelo Sí Número cinco Me das una más alta Tomas control Sergio Conejos Puede ser Están conejos Número uno Nos vamos de este lado Están jugando fuerte Pau Algo que desaparecen los magos Palomas Palomas Buena respuesta Están las palomas Número dos Muy bien Y Manol Algo que desaparecen los magos Eh Tres segundos Pajaritos Pajaritos Me desaparecen A un pajarito Ay Yo no quiero conocer A ese mago Número tres Y número cuatro Pendientes El primer strike Mi querido Chabelo Gente Gente Ok Personas Sí Está ahí Gente Sí Personas Número tres Wow Por la encuesta Mariana Algo que desaparecen los magos Sombreros Sombreros Ok Muéstrenme si está Sombreros No Que segundo strike Prepárense Tienen oportunidad Si Sergio se equivoca Si no La varita mágica Varita Revisamos Varita mágica Sí No Vamos con El matador y amigos Consejos Miki, Dani Todos los consejos Flores, flores Sí Cartas Sí Cartas Sí Ahí están Matador Cartas Cartas El matador se va con cartas Por la encuesta Están cartas No Puntos para Chabelo Y su amigo 186 ¿Qué pasó? Era buena también Vamos a ver Respuesta número cuatro Dice Monedas 186 a cero Cuarto round En camino Después de esto 186 puntos El equipo de Chabelo Y sus cuates En cero El matador Y sus amigos Pero vamos por puntos Al doble Cualquiera puede ganar todavía Cuarto round A jugar Danielita y Pao Suerte Le preguntamos así A niños mexicanos Cuatro respuestas principales En el tablero Traten de darme La respuesta más popular Dinos algo Que los niños Siempre llevan En sus loncheras Dani Sandwich Sandwich Está en la encuesta El sandwich Número uno Sandwiches Nos vamos para acá Esta es la oportunidad No aflojen Es el doble Pueden ganar aquí Pueden dar la voltareta Miki Algo que los niños Siempre llevan en las loncheras Manzanas Manzanas Revisamos encuesta Manzanas Cuatro Frutas Todas las frutas Están en la respuesta cuatro Matador Dos y tres ¿Qué nos dices? Su juguito Juguito Su juguito Muéstrenme ¿Tú te llevas tu juguito A las concentraciones? No, ya está ahí Está su juguito Sí, el número tres Bien, bien, bien Manifer Por la encuesta Y los puntos Dinos algo que los niños Dinos algo que los niños siempre llevan en sus loncheras Comida chatarra Chatarra Ok Muéstrenme si está ahí Comida chatarra No Primer strike Jordi ¿Qué nos dices? Agua Agua Puede ser Aparece el agua No Chabelo y amigos Tienen oportunidad Dani Van dos strikes Algo que los niños siempre llevan en las loncheras Pues Yo creo que llevan siempre Tres segundos Chocolates Chocolates Puede ser Puede ser Vamos a ver si está ahí Chocolates No Tres strikes Vamos del otro lado Buen intento Consejos Ah Chabelo Servilletas Tenedores Sí Tenedores Dulces ¿Qué dice Chabelo? Capitán Dulces Dulces Se va con dulces Ok Si están ahí los dulces Ustedes ganan Y van por otra buena lana Vamos a ver si están los Dulces No Se rompe el cero Para Luis y sus amigos Y la Fundación Tarahumara Vamos a ver Respuesta número dos ¿Qué es lo que dice? Torta O lonche ¿Dónde le dicen En Guadalajara le dicen lonche a la torta? En Monterrey ¿En Monterrey también? Sándwich ese ¿Mande? Es igual que sándwich No Sándwich es una barra Una rebanada de pan Torta Sí, pero llevan pan arriba Pan abajo Bueno Estás quieto hombre Que no Bueno Vamos a ver ¿Cómo van los puntos? Pan arriba, pan abajo Cosa en medio Cosa en medio ¿Qué es el plátano? Torta de ¡Plátano! ¿Torta de plátano nunca te gustó? No ¿Torta de nata? No ¿Te la cambió por una de jamón? De pavo Pero torta de sal Es lo mismo No es lo mismo Es lo mismo Van ganando de todas formas 186 a 104 Vamos al quinto round Puntos al triple ¡A jugar! Y debe definirse Ya preguntamos así Niños mexicanos Cuatro respuestas en el tablero Traten de darme la más popular Además de Pedro Repito Además de Pedro Otro personaje de los Pica Piedra Mármol Cepillín Muéseme Si aparece en la encuesta Cepillín No No está Cepillín Primer strike Mariana Vilma ¿Perdón? Vilma Vilma Revisamos la encuesta Está ahí Vilma Sí Número dos Número dos Muy bien Mariana Sergio ¿Qué nos dices? Betty ¿Betty? ¿Cuál está? ¿Dónde está Betty? ¿Dónde está Betty? Sí Número cuatro Y creo que todos No digan nada Pero creo que está muy fácil La última Pao Por el juego Para ganar de nuevo Además de Pedro Personaje de los Pica Piedra Dino Ese debe ser Está ahí Dino No Yo juraba que era ese Segundo strike Parece que pueden tener oportunidad Luis Prepárense ahí para el robo Y Manol El señor Azcacayo ¿Cómo? Azcacayo Cuidado Voy a poner una respuesta Acuérdate Azcacayo fue Es que se llama algo así Ok Muéstrenme al señor Azcacayo algo así No Tercer strike Ni modo Creo que sé a quién te refieres Consejos al capitán Pebbles 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 Bambam Ok Pebbles Pebbles Ok Pebbles ¿Te imaginas? Si está Pebbles Qué padre Pero si Si fuera Bambam ¿Qué te va a decir tu compañero? Por favor Sí Por favor Si es igual que torta y sándwich No Pebbles y Bambam ¿Eh? ¿Eh? No Por la encuesta Por esos puntos Por el juego también Está ahí Pebbles Sí Ganan Ganan Y van por dinero rápido Vamos a corte comercial Y ustedes van a jugar dinero rápido ¿Quién viene? Dos concursantes Nos vemos después de mensajes Para cerrar la semana de los niños Estamos cerrando la semana del niño Le queremos agradecer muchísimo A las dos instituciones Que llevan años trabajando a favor de los pequeños En la Sierra Tarahumara Ahora en Tijuana Y en Tijuana que hay gente de toda la república Así que es también para toda la república La señora Mari de Yaguno Que está aquí con nosotros Le agradecemos muchísimo Nos veremos ahí en la Sierra Tarahumara ¿Qué les trajo a sus representantes? ¿Qué les trajo ahí? Una canastita tejida por manos de mujeres y niñas tarahumaras Ajá Y para Luis Capitán Una pelota que ensecha por los hombres tarahumaras Y de madera Y con la que ellos hacen sus carreras muy tradicionales Que cuando ustedes vayan con nosotros Ya podrán saber completo Es un juego de pelota Muy importante Vamos a ir para allá Porque el chiste de la institución precisamente Es que no solo los ayudan Pero les dan oficios Les dan educación Para que ellos sean autosuficientes Es que es lo que se necesita Jordi también tiene el suyo Muchísimas gracias Edith de Medina Suerte Mañana arrancan su teletón local en Tijuana San Diego Para que les aporten Todos los que nos ven por allá Para la segunda etapa ya del hospital ¿Verdad? De las Californias Ya es el último edificio Es el área de urgencias y hospitalización Y empezamos con nuestro teletón También nosotros en Tijuana ¿Y qué les dieron aquí a los participantes? Les trajimos un reconocimiento Con fotos de nuestros pacientes De los pacientes que han sido operados este año Ok, perfecto A las dos instituciones Mucha suerte Y gracias por haber estado aquí Edith Un gusto enorme verles Un gusto enorme Doña Mari Pásenle para allá Vamos a ver a cuánto llega la cantidad Dani Venga de este lado Venga de este lado por favor Bueno El hospital de las Californias Ya sabemos Son 430 mil pesos Esta institución La de ustedes La de los Tarahumaras Lleva 215 mil Con los 220 mil Con los 10 mil ahorita Y pueden ampliarse A 420 mil pesos Dale Ojalá Ojalá que sí Hay que jugarle bonito Mucha suerte Vamos a dar 15 segundos al reloj Por favor Silencio en el público Si te trabas con una respuesta Recuerda que me dices Paso Paso Ok, mucha suerte El reloj corre cuando termino La primera pregunta ¿Qué dice? Además de caballos Otro animal que en el mundo Se usa para transporte Burros Algo que hay en un convento La virgen Equipo de fútbol más querido América Parte de la cara La nariz Insecto común en los jardines Los moscos Media vuelta Muy bien Vamos a ver cómo nos fue la encuesta Además de caballos Otro animal que en el mundo Se usa para transporte Dani dijo Burros La encuesta dice 46 Muy buenos Dani Muy buenos Número 2 Algo que hay en un convento Tú dijiste La virgen La encuesta dice 20 Muy buenos La número 3 Equipo de fútbol más querido Tú dijiste América La encuesta dice 38 104 Muy buenos Parte de la cara Dani dijo La nariz La encuesta dice 37 141 Muy buenos Muy buenos Insecto común en los jardines Tú dijiste Moscos La encuesta dice 23 164 Que son excelentes Pásenle para acá Atapamos respuestas Viene Jordi El queridísimo Jordi Viene a cerrar Jordi Viene Después de tener Roxy Su arreglo de la Sierra Tarahumara Jordi mucha suerte amigo Tienes que hacer solo 36 puntos Porque Daniela hizo 164 Lo tienes en tus manos Espero que juegas muy bien Te voy a pedir que me des respuestas a las preguntas Si me duplicas una Se va a escuchar Quien siquiera me la vieron Me das otra Ok Si te trabas con una respuesta Me dices Paso Paso Y si hay tiempo regresamos al final Te voy a dar cuántos segundos 15 O 20 No, 20 20 porque es más difícil para ti Ok Silencio en el público Respuestas al tablero Ve hacia el frente 20 segundos al reloj Suerte Además de caballos Otro animal que en el mundo Se usa para transporte Burro Otro Mula Algo que hay en un convento Monjes Equipo de fútbol más querido El América Otro Las chivas Parte de la cara El ojo Insecto común en los jardines El mosco Otro Las moscas Media vuelta Jordi Vamos a ver como nos fue Bien 200 ¿Cuánto les dice que llevaban? 200 ¿Qué? 230 220 220 mil 220 mil Vamos a subirlo a 420 mil Para las de la tarahumara Además de caballos Otro animal que en el mundo Se usa para transporte Jordi dijo La mula Burro era la número uno Pero nos faltan solo 36 La encuesta Dice Sí Nos faltan 30 Jordi Algo que hay en un convento Tú dijiste Monjes Ahora Monjas Fue la número uno Pero vamos a ver Faltan 30 La encuesta Dice Sí Te la dieron como número uno Monjes o monjas Ya ganaron Ya ganaron Esta institución La tarahumara Se va con 420 mil pesos Muchas felicidades Y ustedes con cuánto chabelo Ya se me olvidó que eran 420 420 y 430 Son 850 mil pesos 850 mil pesos En la semana del niño Gracias Gracias a nuestros invitados Gracias a los patrocinadores Gracias a ustedes Por habernos acompañado Que la pasen bien Esto fue 100 mexicanos dijeron En su exitosa semana de los niños Para concursar con tu familia México DF Código postal 01790 O comunícate con nosotros Al 56682893 Les habla Julio César Palomera En 100 mexicanos dijeron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!